Oh, casualidad, saliendo la moda y se miren lo que encuentro la obra de la cisterna Nueva cisterna, no sé qué es una cisterna así que voy a ir a jugar por internet yo soy ignorante, no tengo por qué saber vamos a ver qué es una cisterna ahora esto sale un montón de plata sale 150 millones de pesos ¡Wow! ¿Cuánto llegará realmente a destino? no sabemos, no tenemos la menor idea pero bueno, gracias al cartel aquel me di cuenta que están haciendo la obra ahora lo veo acá menos mal que hacen los carteles sino que haríamos nosotros no sabríamos qué obra están haciendo ¿Qué me importa saber qué obra están haciendo acá? lo que importa es que lo hagan y que sirva o sea, que la gente que está acá pueda usarlo y ellos ya, con eso ya se promocionan la obra está fantástica hagan obras, pero no hagan publicidad las obras en la vía pública ni en ningún lado, ni en la televisión no gasten plata en eso la obra es la publicidad no hay que hacer carteles ni propaganda en televisión o en los medios no abusen de su poder que sea todo para bien seguimos viaje espero encontrar más cosas estoy a full con el tema este bueno otro más dice 100 metros 100 metros dice y ya me encuentro otro cartel más estamos trabajando para que disfrutemos más de la ciudad pero obvio que están trabajando para eso les pagamos por eso obvio que somos estúpidos que no sabemos que ellos tienen que trabajar sí, no hagan publicidad no pongan un cartel que tapan la casa tapan el paisaje este graffiti no sé quién es pero bueno hay quien sabe de quién es este graffiti seguro bueno si tienen de graffiti así lo sacan sí, por favor me puse nervioso escuchame una cosa vos sos de acá bueno, yo te voy a informar una cosa estos carteles no te filmo quedé tranquilo estos carteles son ilegales ilegales porque no tienen por qué poner un cartel de algo que ya sabemos que es una obra que está en la casa ya sabemos que trabajan para nosotros los funcionarios ¿a quién les pagamos? si no somos nosotros ya sabemos no hace falta poner policía que tapa la casa tapa el paisaje es con iluminación visual y no es el único estoy recorriendo toda la ciudad y estoy denunciando lo que está mal le hago cargo, eh le hago cargo o sea hacer lo que le parezca querés llamar a alguien a la policía no que quieras ya le conocen, eh y ¿sabes qué? no hacen nada ¿sabes por qué no hacen nada? porque si hacen algo conmigo evidencia lo que está haciendo mal porque se hace promoción de esto y la gente dice ah, escuchame, está bien Merelo, mi nombre Merelo hace esto pero fíjense lo que está haciendo entonces no lo van a hacer más entonces no me hacen nada entonces lo publico le pongo en Facebook y soy feliz ¿qué crees que te digo? gracias, gracias por todo, eh chao hace una persona se acercó se ve que era de acá se acercó y bueno este vino a ver que hacía lógico está bien yo le expliqué perfectamente y el tipo entendió qué iba a decir está todo bien por eso digo que hacía todo para bien y algún día vamos a estar acá ¿sí? Argentina arriba gracias Gracias.